Si podemos conseguir el pollo más barato para que no aumente el precio y se beneficien los consumidores mexicanos, lo vamos a hacer. Aquí el interés superior es el interés del pueblo, la economía popular, nada de proteger a empresas, nada de estar protegiendo negocios particulares afectando la economía. De los mexicanos.